Tadi Menteth, o lo que significa su nombre, la que Menteth dio. Una mujer egipcia que vivió hace más de 2000 años durante el periodo del Egipto helenístico. Sus condiciones de momificación revelan una condición social sencilla, pero que le permitió acceder a un entierro que emulaba a los de la élite, garantizando supervivencia en compañía de los dioses. Desde el año 1888, los restos de Tadi Menteth, junto a otras momias egipcias, se encuentran en la Argentina. 2000 años y más de 11.000 kilómetros nos separan de ellas. ¿Cómo llegaron estas momias a la Argentina? ¿Era simple fascinación por la cultura de las pirámides? ¿Producto de la momia manía extendida en el siglo XIX? ¿No queríamos quedar fuera de la moda de exhibir momias y otras piezas egipcias en nuestros museos? ¿O acaso había algo más? ¿Quién era el título de Tadi Mentos? ¿Quién era el título de Tadi Mentos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Originalmente fundado por Francisco el Perito Moreno, en la ciudad de Buenos Aires, en 1872. Doce años más tarde, fue trasladado a la ciudad de La Plata, en 1884. Bueno, este museo fue creado junto con la ciudad, dos años después de fundada la ciudad de La Plata. Es decir que estamos hablando del siglo XIX. Silvia Metrano. Es doctora en geología. Y desde el año 2001 al 2018 se ha desempeñado como directora del Museo de La Plata. A la época los museos representaban como instituciones de la sociedad muchos valores que hoy siguen sosteniendo, pero en países como el nuestro, que venían de ser colonias, representaban un poco más todavía. Eran los exhibidores de las potencialidades de estas nuevas repúblicas que ostentaban a través de los museos sus valores, sus conquistas territoriales, sin duda ese fue un eje fundamental para nuestro museo como el de otros, de países muy, muy jóvenes en el siglo XIX que se expresó a través de los museos. De hecho, el edificio también es un reflejo de la monumentalidad que para la época tomaban como símbolo arquitectónico la institución museo, estas catedrales de la ciencia como se las ha llamado ya en el siglo XX. Francisco Pascasio Moreno, junto con Dardo Rocha, quien había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires entre los años 1881 y 1884, y fundador de la ciudad de La Plata en 1882, estaban especialmente interesados por Egipto. La fascinación por el mundo egipcio era habitual a fines del siglo XIX. Pero el Perito Moreno y Dardo Rocha, como varios de sus contemporáneos en el Río de la Plata, iban por más. ¿Y si los argentinos somos descendientes lejanos de los egipcios? ¿Es posible pensar una conexión entre el pueblo argentino y el egipcio? En plena etapa formativa, durante la segunda mitad del siglo XIX, Argentina precisaba una historia nacional. Un relato que le otorgue una identidad y un lugar destacado en la larga historia universal. Al menos, aclaremos, desde un punto de vista porteño. Este pasado común era la base fundamental sobre la que se podía construir un proyecto de país. Aunque no rigurosa, el contexto positivista de la época precisaba de una fundamentación lógica y racional. En este contexto, destacó el rol de Vicente Fidel López, que tiempo antes de sistematizar una historia nacional, intentó señalar, desde varios postulados ya desacreditados en su época, la relación entre los argentinos y el viejo mundo. La tarea de López fue la de construir una línea genealógica que resulte verosímil para las pretensiones científicas de la época y que vincule a las civilizaciones antiguas con el pasado local. Por su parte, Dardo Rocha y el Perito Moreno proveerían el espacio naturalmente destinado para exhibir estas evidencias. El museo. Este, como otros museos del momento, se creó con el objetivo de difundir los conocimientos científicos de la época, incluyendo los de la antropología biológica, fuertemente atravesada por el pensamiento positivista. Bueno, el Museo de la Plata, a diferencia de otros edificios dentro de otros lugares del país y de Sudamérica en general, es un edificio que se construye para ser museo. Ana Igareta es arqueóloga, doctora en ciencias naturales. Y en el museo se desempeña como encargada de colecciones del Depósito 25 de la División de Arqueología. Es un museo muy pensado, además, con mucha gente que está viendo cómo son las disposiciones de los museos de ciencias naturales, que son los museos que rigen las ciencias a fines del siglo XIX, y tiene toda esta idea de, cuenta la leyenda y no soy yo quien para desmentirla, que en realidad la secuencia está pensada para representar el espiral evolutivo. El espiral evolutivo es la idea con la que se trabaja a fines del siglo XIX, la idea del cambio en la biología y en el mundo cultural. Entonces, por eso uno arranca por geología, después por los dinosaurios, y después sube y llega hasta el arte egipcio en algún momento, que en esa instancia se consideraba un poco la culminación de la civilización. La sala egipcia que mencionó Ana es todavía hoy una de las más concurridas en el museo. Parte de las piezas que conforman la colección fueron incorporadas por el mismo Dardo Rocha, quien, en 1888, emprendió un viaje a Egipto. Su excursión tenía un plan intelectual. Reunir elementos para una sala que sirviera como inicio en el estudio comparativo de las antigüedades americanas, y apoyaran la hipótesis de conexión entre el mundo antiguo y el nuevo. Y por eso debía incluir dos destinos infaltables, Cartago y Egipto. Rocha visitó ambos y reunió piezas. Tanto para su colección personal, como para la sala del museo, diseñada originalmente por Moreno. Parte fundamental de su trabajo de recolección, lo representaron las momias que hoy son el centro de la exhibición. Desde sus inicios, el museo se constituyó así como el espacio natural en el que la historia se hacía visible y accesible a todos, con la finalidad de difundir y educar a la sociedad. El otro lado es, el museo se nutre de estos materiales para mostrar al público qué es lo que tiene el depósito como riqueza. Para contar las historias del pasado, lo que hacemos fundamentalmente los arqueólogos, en realidad, no es estudiar objetos, que es lo que parece que hacemos. Lo que hacemos es contar historias, tratar de entender qué historias nos están contando esos objetos sobre la vida del hombre en el pasado. La función del museo, que exhibe arqueología, es esa. Es tratar de conectar ciertas formas de vida, ciertas formas de cocción, ciertos rituales, ciertas creencias y mostrarlas a partir de poder exhibir esto. Las colecciones también tienen que estar cuidadas por eso. Y en algunos casos, la función es totalmente didáctica cuando se prestan para ciertas actividades. El museo tiene algunas muestras fabulosas, por ejemplo, para no videntes, en los cuales se nos piden que elijamos algunas piezas que puedan ser tocadas. La ubicación del museo tampoco es azarosa y tiene de igual forma una finalidad pedagógica. En el marco de una ciudad enteramente planificada desde sus inicios, el Museo de la Plata, que fue construido en el año 1887 e inaugurado en 1888, se ubica como última parada de un trayecto que, iniciando en el centro de la ciudad, atraviesa los jardines botánico y zoológico, concluyendo aquí. Así, se pretende que el visitante realice un paseo que transite el reino vegetal, luego el animal y, por último, el más evolucionado, el del hombre. Hablando de la generación del 80, ¿qué interpreto yo desde mi experiencia de la generación? ¿Qué vi yo de la generación del 80? Era esa ilustración que, en verdad, lo que vamos a decir, era la formación en estado moderno, digamos, que era la ilustración y la ciencia en pos de nuevos conocimientos que se expandía para todos lados. Mariano del Papa es antropólogo y doctor en ciencias naturales. Aquí se desempeña como curador asociado de la División de Antropología. El ejemplo claro es la famosa conquista del desierto, que arrasó militarmente, pero atrás de los militares iban los científicos recolectando restos humanos, que iban a parar fundamentalmente a este Museo de la Plata, en pos del afán de crear un museo con grandes colecciones, imitando los museos del viejo mundo, en Francia o Inglaterra. Pero lo que estoy reflejando es que esa ilustración, ese sentir, ese pensamiento, digamos, se apoyó sobre la vida de muchas personas. Egipto no solo ha tenido un lugar destacado en la historia universal, también resonaba de manera particular en un país como Argentina, de tradición católica. Veamos, por ejemplo, el frontispicio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en 1862 por el escultor francés Joseph de Bourdieu. Nos muestra a José, uno de los doce hijos de Jacob, en Egipto, y con las pirámides de fondo. Recibiendo a sus hermanos. ¿No podría entenderse acaso este reencuentro como una analogía del periodo histórico? La provincia de Buenos Aires, representada por José, anclada en la civilización, o sea, Egipto, recibe luego de muchas décadas de soledad al resto de las provincias. Las alusiones al universo simbólico egipcio también forman parte de la decoración del Museo de la Plata. Su fachada de ingreso presenta inscripciones que, de manera sincrética, combinan expresiones americanas y del viejo mundo oriental. A fines del siglo XIX, en nuestro país, no se concebía la introducción de elementos americanos si no eran reinterpretados desde una tradición europea de Oriente. El argumento pretendidamente científico de Vicente Fidel López se apoyaba en el siguiente razonamiento. A través de una cadena lógica que forzaba las fuentes disponibles, el pueblo argentino tendría sus orígenes en la civilización incaica, que, a su vez, y vinculando las diferentes lenguas, conectaría de manera transoceánica con la civilización egipcia. El elemento incaico en la formación identitaria argentina no era del todo extraño en la época. El mismo padre de Vicente Fidel López, que conocemos como el autor de la letra del himno nacional argentino, Vicente López y Planes, había escrito años antes. Se conmueven del inca las tumbas, y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor. Más tarde, estos versos serían retirados del himno, y con ellos, todo rastro de indigenismo en la canción patria. En aquel contexto, la conexión con el universo egipcio a través de la civilización incaica, aunque forzada, no resultaba tan inverosímil. López establecía una relación entre las lenguas quechua y egipcia. La pretendida relación lingüística tenía un carácter político. Sostenido en relaciones ya desacreditadas por los especialistas y minoritarias, entendía al quechua y al egipcio como lenguas arias, es decir, indo-europeas. López sumaba a esto una dimensión poblacional. El origen de los argentinos es el mismo que el de los europeos. Así, siendo los argentinos herederos culturales de los incas, éramos descendientes de las civilizaciones antiguas y clásicas. Teníamos, por lo tanto, los mismos antepasados que los europeos. Argentinos y europeos tendríamos en común grandes civilizaciones en un pasado compartido. Para Rocha y Moreno, estos contactos transoceánicos eran cosa probada y constituían la base del estudio del pasado americano. Lejos de aquellos tiempos, el museo ya no cumple una función civilizatoria ni de reflejo de una construcción política nacionalista del pasado, como se entendía en sus inicios, y que dejaba afuera voces que consideraban no autorizadas. Por el contrario, los pueblos originarios de nuestro actual territorio han entablado un diálogo mucho más fluido con la institución. Considerados antiguamente como piezas de exhibición, parte de la tarea actual del museo consiste en responder a los reclamos de las comunidades acerca de la restitución de restos humanos que les pertenecen. Hay un término que se usa mucho cuando estamos hablando de colecciones, que son el tema de patrimonio. El patrimonio y la ley patrimonial, las leyes patrimoniales. Siempre, durante muchos años, el argumento para impedir las restitucciones era decir que estos restos humanos son patrimonio. La tendencia que se viene dando, y como una suerte de pregunta que nosotros mismos no sabemos a nosotros mismos, es decir que si esto en realidad es patrimonio. Y lo que estamos evidenciando es que no, por eso estamos intentando un proceso de despatrimonialización. O sea, los sujetos, los objetos pasan a ser sujetos. Y son sujetos de derecho también. Entonces en ese entorno entra otra categoría de tratamiento, lo que era objeto bajo mi guarda. Es una colección compleja, ya no son sujetos. Son sujetos, ¿está bien? Entonces ya no es más patrimonio. Y no es tan fácil argumentar en pos de el patrimonio es cuidado por el Estado, porque es parte del Estado y el patrimonio cultural. Ya no es más patrimonio cultural. Entra en la categoría de personas, seres humanos, que tienen sus derechos. Son sujetos de derechos, ¿no es cierto? Y es como son tratados en la actualidad. Si bien las momias egipcias siguen siendo exhibidas, los restos humanos provenientes de los pueblos originarios de nuestro territorio nacional fueron retirados de las salas. La Ley Nacional 25.517, sancionada en 2001 y reglamentada en 2010, estipula que los restos mortales de aborígenes de nuestro país deben quedar a su disposición cuando sean reclamados. Claramente uno en esta situación se hace carne de lo que pasa y de lo que se pasó. Y bueno, no puedes hacerte cargo de las cosas, de los eventos, hay que decirlo. Claramente lo que se está haciendo son procesos políticas reparatorias para aquellos que se consideran de alguna manera sensibilizados por algunos de estos hechos. Y uno se tiene que sentir responsable de hacer las cosas de la mejor manera. Por eso es lo que estaba hablando hoy cuando te decía de la cogestión en el tema de lo que tiene que ver con la administración, la conservación preventiva, explicarle a la gente, que la gente te explique. No mirá el caso porque son cuestiones técnicas a veces, pero es interesante ver cómo el proceso de restitución, los eventos, los preparados de los restos humanos, se fueron modificando a través de las restituciones. Y eso fue producto de eso, del ir y de vuelta, del feedback con las comunidades, que nos permitió que ellos te decían y esto no nos gusta, bueno, cambiamos, bueno. Lo hemos cambiado porque es algo que no se aprende en ningún lado, no hay facultad que te enseñe a hacer esas cosas. A veces nos dijeron que los restos humanos deben ser tratados con ética y con respeto. Es un concepto amplio. Entonces hay que ajustarlo a estas cosas. Creo que lo que estamos haciendo es eso. El camino es ese. De alguna manera, yo lo denomino cogestión. O sea, te pregunto a vos, entre todos, nos vamos escuchando y nos vamos entendiendo. Porque el antropólogo solamente aporta una parte a la explicación. La ciencia, de alguna manera, aplica. Es como decía José Hernández. Cuando a uno le decían la vieja explicación y la nueva explicación. La ciencia es todo. Ahora nos damos cuenta que, bueno, en realidad es una forma distinta de explicar. Cada uno toma la decisión. Pero en este caso, estas comunidades vienen con esa vieja explicación. Entonces uno lo tiene que escuchar. Es claro eso. Es claro. Aparte de nosotros, en el proceso de restitución no hay un evento científico. Es una cuestión simbólica y con múltiples significados. Hay que imaginar que se reconstruye todo. Esta gente, yo no conozco cómo son los procesos de entierros en esas comunidades. Pero muchas de esas comunidades quizás se hayan perdido elementos y que se están reconstruyendo a poco, como se reconstruyen idiomas o lenguajes o tradiciones. Y creo que nosotros estamos, de alguna manera, participando de eso, de manera pasiva. Pero bueno, nuestra pequeña partecita la aportamos también. Las colecciones del Museo de la Plata en realidad cubren un periodo de algo así como 15.000 años porque tenemos piezas desde lo que es el Oloceano Temprano, desde las primeras llegadas del hombre a América. Hay piezas que tienen más o menos sus antigüedades y temporalmente llegan hasta el periodo republicano, es decir, el siglo XIX, material que sería de mediados del 1800. Así, los museos resignifican sus sentidos y vuelcan sus esfuerzos actuales en la preservación de las culturas del pasado para dialogar con las del presente. El museo tiene, bueno, estos espacios que no son ocultos pero es lógico que no estén a la vista porque no siempre se puede, ni todo el mundo podría entrar en este lugar porque sería peligroso para las piezas y para la gente. Pero está bueno pensar que los espacios con grandes colecciones como esta, hay un montón de gente trabajando para que lo que se vea y se vea lindo, esté bien, además de visible. En el año 2010, la momia de Tadimentet fue sometida a estudios tomográficos no invasivos que permitieron realizarle lo que se conoce como un desvendado virtual. La momia fue trasladada desde el Museo de La Plata al Hospital Municipal Doctor Federico Abete en el partido de Malvinas Argentinas. Junto con el equipo de radiología del hospital, los investigadores pudieron confirmar el sexo biológico de la persona momificada y saber que se trataba de una mujer que llegó a vivir entre 30 y 35 años, llegando así a la expectativa de vida promedio para la época. Su esqueleto está intacto y conserva también buena parte de sus músculos. También puede observarse a través del escaneo una dentadura en perfecto estado de conservación. Para disolver sus órganos se realizó lo que se conocía como un enema liquefactor que disolvió todas las partes blandas que luego fueron extraídas a través del orificio anal colocando después el tapón que aquí observamos. Por otra parte, el cerebro fue removido por completo a través de los orificios nasales introduciendo luego la resina que ha evitado la formación de microorganismos que dañarían el cuerpo. Aquí se observan los sedimentos resinosos en la cavidad del cráneo. Este tipo de estudio ha unido tecnologías y saberes separados por más de dos mil años de historia y que hoy se reúnen gracias a la pericia de los sacerdotes egipcios y de los científicos actuales. Sus restos son exhibidos hoy junto con los de la momia de Herwot en la renovada sala egipcia del Museo de la Plata. Esta sala fue desarmada a mediados del siglo XX pero las momias nunca dejaron de exhibirse en diversos contextos. A inicios de este siglo regresó la sala egipcia y actualmente es la única sala permanente que exhibe material egipcio antiguo en el país. Y sus momias son las únicas que han sido sometidas a estudios científicos modernos. El fin del siglo XIX, la crisis económica y el ocaso político e intelectual de los personajes de la generación del 80 mencionados dieron fin a las hipótesis de un pasado común con el viejo mundo y a esa forma de concebir el origen de la nación argentina que no es otra cosa que la concepción del pasado que tuvo la generación que dio origen al Estado argentino moderno. Así, las momias ya no nos hablan de nuestros orígenes como pueblo. Sin embargo, su estudio y el conocimiento sobre su aparición en la Argentina nos pueden contar y mucho de las visiones en pugna y los intereses en juego en la creación de un pasado común y sobre lo que en aquel momento algunos pretendieron ser. Música Música Música